Registró Defensoría de Colombia 807 quejas de la población afrocolombiana. Capacita Defensoría de Costa Rica a mujeres indígenas afrodescendientes. Solicitó Defensoría de España Protección Integral contra Violencia de Género y Doméstica. Le compartiré esta información y mucho más en DHWeb Noticias. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que del 16 al 20 de mayo se realizó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua la Semana Estatal de Salud Mental, la cual se desarrolló con el objetivo de proporcionar herramientas a los trabajadores de salud para identificar los trastornos mentales. A esta jornada acudió personal de salud mental, médicos, enfermería y todo el personal de salud de las unidades de la región Chihuahua, en donde trataron temas como la depresión en la adolescencia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y finalmente el arte de servicio. Después de casi dos años de las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 12 personas en Tlataya, México, la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos expresó preocupación por la falta de resultados de las investigaciones. La portavoz de esa oficina de la ONU, Rabina Chandasani, en declaraciones a la prensa consideró que el caso está plagado de irregularidades y continúa en la impunidad. Tras lo anterior, la ONU llamó a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación rigurosa, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este caso, así como examinar a todos los que puedan ser responsables, incluidos militares de alto rango con responsabilidades de mando, así como aquellos que hayan manipulado u ordenado la manipulación de las evidencias en el escenario del crimen. En el marco del Día Nacional de la Afrocolombianidad, la Defensoría del Pueblo de Colombia insistió ante las autoridades para que se fortalezcan los programas encaminados a garantizar los derechos fundamentales de esta población, que en regiones como los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, ha padecido el rigor de la confrontación armada y padecen serias dificultades, como lo han denunciado recientemente la propia Defensoría y Naciones Unidas. En los reportes de la Defensoría, destaca que son casi 701 mil las víctimas pertenecientes a la etnia afrocolombiana, principalmente afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado. Por otro lado, en cuanto a las solicitudes de orientación y asistencia para la protección de los derechos de esa población, la Defensoría del Pueblo ha tramitado 807 peticiones durante 2016, entre las que se cuentan 401 procesos de asesoría y 176 quejas formales. La Defensoría de Costa Rica realizó la capacitación en materia de derechos humanos a mujeres indígenas y afrodescendientes que habitan en Limón. La actividad es facilitada por el Instituto Nacional de las Mujeres, la cual busca fortalecer las capacidades de este sector vulnerable y es así como la Defensoría de los Habitantes garantiza velar por los derechos de todas las personas. El Defensor del Pueblo de España solicitó al Ministerio del Interior que informe de las actuaciones que está llevando a cabo para mejorar los instrumentos de detección de riesgo de violencia de género y de protección de las víctimas, especialmente en materia de coordinación entre administraciones. En un escrito remitido a la Dirección General de la Policía, solicitó al organismo información sobre la elaboración del Protocolo Municipal sobre Víctimas de Violencia de Género y Doméstica que se implantará a nivel nacional. También se pidió conocer las actuaciones y revisiones que se realicen del Manual de Procedimiento de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, de Género y Sexual, según lo informó la Defensoría. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, esto es DHWeb Noticias.